El 8 de junio se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el Hall Central de nuestra Universidad. En esta oportunidad, el repertorio estuvo integrado por obras de von Weber, Mendelssohn y Beethoven. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, está enmarcada dentro del ciclo de música en la UNAH y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto al municipio de Florencio Varela. Bueno, yo entré en agosto del año pasado como subdirector acá en la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela. Este es mi segundo concierto en la UNAH como asistente, así que estoy súper contento. Hemos hecho un repertorio muy complicado, muy cansador y muy exigido, que a la orquesta le viene bárbaro y que no va a ser gusto a poco porque lo vamos a repetir el día 4 de agosto en el Centro Cultural Kirchner. En Capital Federal. Repetimos la Séptima Sinfonía de Beethoven. Nos conocíamos del ambiente porque yo trabajo como pianista acompañante y lo he visto en infinidad de concursos a Damián, pero es la primera vez que trabajamos juntos. Nos juntamos dos o tres veces y ya el acuerdo fue mutuo y muy rápido y fue realmente un placer acompañar en este concierto tan lindo que es el concierto de Mendelssohn. Fue una experiencia muy linda, mi primera vez tocando un concierto completo con orquesta. Bueno, lo trabajé con Ulisse que es un director increíble. Fue una experiencia muy grata e inolvidable para mí. Ahora lo que tengo próximo es el 23 de junio en el CSK, un concierto de cámara. Y después me presento en un concurso de Tucumán, de Slow Mintz, que es en septiembre. Ahora en julio también viajo a Europa a tomar unos cursos con Slow Mintz y con la maestra de Francia, Virginie Robliard. El espacio me parece increíble. Suena muy bien para tocar, la verdad. Y es muy lindo contar con este espacio para hacer conciertos así que la gente venga y disfrute de esta música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!